Con este plátano vamos a elaborar unos deliciosos patacones. Vamos pelando nuestro plátano. Vamos a pelarlo. Listo, ya está pelado. Llegamos nuestro plátano verde o nuestro plátano macho. Para nuestros patacones los vamos a cortar de la siguiente manera y del siguiente tamaño. Pues yo aproximadamente me voy a guiar así, nuestros dedos de grosor. Y lo cortamos ahí. Así mismo el otro. Y lo cortamos ahí. De esta manera, de este tamaño. Así. Es como los voy a hacer yo. Listo. Aquí ya tenemos cortados nuestros plátanos para elaborar nuestros patacones. Lo vamos a hacer de la siguiente manera y vamos a utilizar también un tix o una técnica. En este recipiente yo tengo manteca de cerdo. Con este tipo de grasa pues voy a freír lo que serían nuestros patacones. Si tienes aceite puedes utilizar aceite, no hay problemas. Yo simplemente voy a utilizar manteca de cerdo porque siento que le da un poco más de sabor a nuestros patacones a la hora de hacerlo. Y sobre todo pues la manteca de cerdo es más saludable y se satura menos al momento de freír. Aclarado este punto, continuamos con la preparación. Ahí está. Agregue mi manteca de cerdo. En un sartén. Dejarla que se caliente. Apenas se está calentando. Para eso te dije que no botaras la puntita del plátano porque es una forma de ver cuando nuestro aceite o manteca de cerdo está caliente. Agregamos nuestros patacones. A ver que se empiecen a freír en la primera fritura. Lo cambié de hornillo porque estaba muy bajita la otra. Así que lo puse acá. De esta manera mientras se fríen ahí mis plátanos. Muy bien. Casi se me quema. Me distraje unos minutos. Lo voy a sacar. Listo. Aquí están nuestros. Aquí están nuestros plátanos. Ya está la primera fritura. De esta manera como nos queda. Ahora aquí yo tengo este utensillo o este instrumento que es para. Especialmente para hacer pues los patacones. O también tengo aquí pues la piedra de la abuela. Que también es para. Se la puede utilizar para hacer los patacones. Así que te voy a mostrar como queda con el uno. Y como pues van a quedar con el otro. En caso que no tengas uno de estos. Así que bien. Se pone ahí. Y lo otro pues es aplastarlo. De esta manera. Como en forma de una prensa. Y pues ahí ya queda nuestro plátano. De esta manera. Queda muy bonito estéticamente. Por la forma en como tiene. Pues aquí circula. Ahora. Si no tuvieras uno de estos. También no te compliques. Puedes utilizar la piedrita de la abuela. De esta manera. Y lo aplastamos. Y ahí está. Como puedes ver. Con la piedra de la abuela. De esta manera. Y con el instrumento pues. De esta manera. O sea. Pues yo no veo mucha diferencia entre uno y otro. Bien. Así que vamos a hacerlo. Como yo tengo este. Pues voy a utilizar este. Esto tienes que hacerlo. Cuando todavía estén un poco calientes. No tienes que esperar a que se enfríen. Es un recipiente con agua. Y un poco de sal. ¿Para qué vamos a hacer esto? Esto lo hacemos con el objetivo. Pues de que nuestros plátanos. No absorban demasiada grasa. Dos. Para que se forme más crocantito. Así que le damos una leve pasada. Lo sumergimos nada más. Ponemos ahí que se vayan escurriendo. Aquí volví a poner pues mi sartén. A que se vuelva a calentar un poco el aceite. Para volver a freír nuestros plátanos. Los patacones ya hechos. Ok. Ya son patacones. De esta manera. Bien. Importante aquí. Recargar que la llama debe de estar alta. Para hacer este segundo paso. Debe de estar alta. ¿Para qué? Para que no se vayan a embeber o absorber demasiada grasa. Así que lo vamos a subir un poco. Y hay que estar al pendiente de que no se queme pues nuestro aceite. O nuestra... Lo que estemos usando. Listo. Este proceso es un poco más rápido. Ahí está. Lo dejamos unos minutitos y ahí le damos la vuelta y así hasta terminar pues todos los plátanos que tenemos aquí. Pues tengo un huevito. Voy a partirlo. Vamos a hacer el acompañante para nuestros patacones. Yo voy a utilizar un huevito porque estoy haciéndome la receta para una persona. También vamos a utilizar un poco de... Puede ser jamón. Yo en mi caso tengo mortadela. Voy a utilizar unas lonchas. Una cita de herida. Y las vamos a cortar. También tengo queso. Queso fresco. Lo corto en un trozo. No corto más en cubitos. Vamos a agregar ahí una preparación anterior. Ya viste el paso a paso de cómo se hacen los patacones. Pues ahora es el momento de disfrutarlos. Así que cualquier duda o pregunta, abajito del video te voy a responder con mucho gusto. Y nos vemos en una próxima pasión. Chao.